y empezamos con estos 2 minutos 12 segundos de calentamiento de subida de pulsaciones central de calor, no tengas prisa por trabajar más duro porque de verdad que lo vamos a hacer, de verdad poquita carga, pedaleo redondo, agarre manos y arrancamos equipo conmigo, contigo, subiendo todo wow, que ganas tenía ya, de pedalear contigo, solo pedaleo, no he potido más, no he potido tanto vamos allá de las primeras clases que grabamos aquí, así que, a ver como sale, 1 minuto 29 segundos pedaleo redondo, agarre manos, relaja los hombros y junto a la clase veis muy divertida, así que, no tengas prisa, de verdad, vamos a hacer las cosas bien, es la parte más dura, pero la más importante, así que conmigo, perfecto, de menos a más, eh, subiendo pulsaciones 40 minutos de clase, 1 minuto, 1 minuto, perfecto, relaja los hombros, y lo he dicho, si algo sale bien, siempre saldrá bien, eh, así que, vamos al lío, vamos al lío, desde ahí, eh, no te pido más, no te pido tanto, solo calentamos, bien, 110 RPM, velocidad lineal, eh, velocidad lineal, muévete, con alegría, con alegría siempre, ahí estamos, 25 segundos, últimos segundos, y conmigo, sincroniza esto, eh, sincroniza el camino, porque hoy vamos a quemarlo todo, te lo prometo, mira, últimos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sube la carga, atinúa, coge aire, relájate, agarre manos, agarre esquinas, como más te guste, eh, y con un poquito de carga, carga media, siempre balanceándonos, siempre moviéndonos, siempre moviéndote, es conmigo desde ahí, eh, así que, ya nos vamos arriba, así que, tómate tu tiempo, prepara tus piernas, y lo que no hagas ahora, no lo harás nunca, así que, puntitos, 9 segundos, prepárate, conmigo, perfecto, 80, 100 batidos, carga media, sube, eso es, primera toma de contacto, eh, primero balanceo, muévete, perfecto, 12 segundos, ya has calentado, ya has calentado, ya has calentado, eh, ya has calentado, vamos, 5, 4, 3, 2, siéntate, wow, tequistas, atletas, juntos, desde ahí, eh, perfecto, 20 segundos, prepara piernas, prepara el camino, y enseguida ya nos vamos arriba, eh, así que, controla el tiempo, mide tu esfuerzo, 5, 4, 3, 2, sube, ahí lo tienes, primero, eh, primera sube de alinear, 3 minutos, 32 segundos, wow, muévete, a un lado y a otro, perfecto, vamos a sudarlo todo, eh, 40 minutos solo, pero no máximo esfuerzo, de un lado y a otro, bajo el cuerpo, bajo el cuerpo, perfecto, muévete más, y lo complicamos un poquito, eh, mira, mira, baja el cuerpo, sube, eso es, baja el cuerpo, perfecto, sube, muy bien, baja el cuerpo, sube, baja un poquito, sube, ha sido fácil, eh, baja el cuerpo, sube, y lo tienes, baja el cuerpo, un lado y a otro, sube, muy bien equipo, baja el cuerpo, sube, sube, con todo el movimiento, eh, baja el cuerpo, y vamos a quemarlo todo, sube, perfecto, más rápido, dos y dos, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, muévete, vamos, muévete más, y lo tienes, desde ahí, desde ahí, desde ahí, un lado y a otro, perfecto, es el momento de entrenar, eh, es el momento de entrenar, eh, estamos juntos en esto, así que, peleando conmigo, baja el cuerpo, sube, wow, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, ahí estamos, atrás, sube, atrás, sube, atrás, 30 segundos, muévete, perfecto, y no te pido más, eh, no te pido tanto, 20 segundos, a un lado y a otro, ya lo tienes, ya has pasado lo peor, eh, te queda lo mejor, te queda lo mejor, 9 segundos, 7, 7, 5, 5, 4, 3, 2, siéntate, coge aire, madre mía, eh, que locura, ponga un trajito, ya sabes, ya sabes, te queda esto, eh, ya sabes, te queda esto, tú y yo, hasta el final, pedale de redondo, carga media, carga media, ahí estamos, revista tu carga, porque a veces, no sé, no sé qué pasa, que las bicis se descargan solas, eh, sí, sí, conmigo, prepárate, 12 segundos, ahora sí, eh, si tú sudas, yo subo contigo, juntos, sube, 3 minutos, segunda subida lineal, eh, antes de los intervalos, antes de los intervalos, muévete, exacto, y desde aquí, quiero intentar algo nuevo, juntos, pedaleo redondo a un lado y a otro, mira, baja el cuerpo, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, más rápido, sube, atrás, sube, solo eso, sube, atrás, sube, descansa rico, coge aire, saca pierna que tienes, eh, ahí estamos, lo complicamos más, eh, juntos, intenta esto, nave, más, apretando las domes, y lo quiero mezclar todo, eh, lo quiero mezclar todo, vamos, vamos, perfecto, muévete, wow, baja el cuerpo, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, flexiona, wow, vamos, más ciclismo, más potencia, muévete, a un lado y a otro, buscando su equilibrio siempre, eh, vamos, vamos, últimos segundos, ciclistas, que lo tengo prometido, eh, que lo tengo prometido, no te rindas ahora, no te rindas ahora, rindete luego al final, vamos, flexiona, wow, desde ahí, desde arriba, apretando los dientes, apretando el glúteo, si hace falta, muévete, nueve segundos, siete, seis, cinco, cuatro, lo tienes, siéndote, coge aire, coge aire, cazumear, cazumear, carga media, última, tercera, tercera, subida lineal antes de los intervalos, te lo prometo, te lo prometo, si me haces caso, las sensaciones van a ser muy buenas, eh, te lo digo de verdad, agarre manos, puntos, 30 segundos, segundos, seguro que estás cantando por dentro, ¿a que sí?, vamos, en ahí, canta conmigo, despiértame, desde ahí a bici, juntos, vamos, guau, sube, última subida lineal, tercera subida lineal, en el primer bloque, eh, esto es demasiado ya, empezamos en sus intervalos, y la zona es que más grasas al final, eh, así que quédate hasta el final, final, porque el final es apoteósico, si, 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 lo prometo, cuando brazo lo esperas se acaba, it's up to you, muévete, ahí estamos, a un lado y a otro, lo complicamos un poquito, aprieta el core, conmigo busca el equilibrio y baja el cuerpo, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, muévete, eso es, y si algo sale bien, repítelo siempre, desde arriba, 70 repienes, conmigo, baja el cuerpo, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, muévete, ahí estamos, a un lado y a otro, perfecto, desde ahí, desde ahí, muévete más, perfecto, ay, 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 90 segundos, ciclistas, atletas, empezamos la parte más dura, esos intervalos, llegando a tu máximo esfuerzo, al máximo catártico, eh, te lo prometo, muévete, a un lado y a otro, balancea el cuerpo, y lo tienes, un minuto, acción, baja el cuerpo, ahí estamos, 70 repienes en tu marcador, eh, 100 vatios, carga media, wow, con tu mejor agarre, agarre de atletas, desde aquí, wow, me gusta, entrenar contigo, eh, 30 segundos, sube, eso es, muévete, muévete, perfecto, últimos segundos, últimos segundos, 12 segundos, cerramos el tercer, la tercera subida lineal, 7 segundos, peleando conmigo, eh, siéntate, wow, carga media alta, y empezamos estos intervalos, eh, intervalos muy cortos, pero muy intensos, conmigo, 5, 4, 3, 2, ahí lo tienes, un minuto, 50 segundos, de intervalo, la mitad que antes, vamos, carga media alta, esto ya pica, eh, esto ya cuesta, ¿a que sí?, claro, 90 segundos, 90 segundos, 90 segundos, el club, vamos, muévete, perfecto, y no te pido más, eh, no te pido más, desde ahí, desde arriba, un minuto, hey, muévete, cambia tu agarre, agarre de esquinas, acelera tu corazón, eh, 75 repienes, prepara piernas, wow, desde arriba, desde arriba, lo más recto que puedas, aprieta el glúteo, carga media alta, 75 repienes, perfecto, ciclistas atletas, 30, 30 segundos, aguanta, guau, madre mía, ya veo el final, eh, ya veo, el final de la subida, el final del intervalo, 15 segundos, 15 segundos, y lo tienes, 3, 2, siéndate, quita carga, recupera, y si algo sale bien, siempre saldrá bien, ahí estamos, conmigo, 25 segundos, 25 segundos, carga media, y subimos a carga media alta, a por ese intervalo, a por esos 75 repienes, eh, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort, 25 segundos, vamos, vamos, 9 segundos, carga media alta, agarre esquinas, y conmigo, mira, sube, 25 segundos, te lo he prometido, eh, el primero era la toma de contacto, y este ya es el intervalo, vamos, intervalos muy cortos, pero muy intensos, 12 segundos, aguanta, aguanta, perfecto, siéndate, quita carga, recupera, recover, otro intervalo más, eh, conmigo, manita, la resistencia, sube la carga, y juntos, 9 segundos, desde ahí, prepara las piernas, y ahí lo tienes, sube, 37 segundos, tan solo eso, eh, vamos, a un lado y a otro, muévete, como me gusta, eh, como me gusta, eh, como me gusta el intervalo, ya lo tienes, perfecto, 7 segundos, en el club, on the club, siéndate, quita carga, wow, recupera, eh, recupera estos 20 segundos, y el último intervalo, confío en ti, eh, I trust in you, I trust in you, I trust in you, 12 segundos, agarra manos, agarra esquinas, prepara piernas, wow, vamos, 1... juntos, sube, un minuto, 14 segundos, en el intervalo final, lo tienes, 75 RPM, carga media alta, mediano high level, ahí estamos, tira de piernas, tira de piernas, vamos, 50 segundos, 70 segundos de peces, aguanta, esto ya cuesta, te lo prometo, cambia tus manitas, esto ya pica, te lo prometo, 30 segundos, conmigo, sígueme, 20 segundos, no piensas en nada ni en nadie, piensa en lo que estás haciendo en tu entrenamiento de hoy, más, 12 segundos, wow, equipo, juntitos, mira, siéndote, coge aire, quita carga y carga media, hemos venido a sudarlo todo, así que, juntos, sube, agarra de esquinas, 1 minuto 22 segundos, en el marcador oficial, 1 minuto, 15 segundos, aguanta, solo pedaleo, solo pedaleo, no te pido tanto, perfecto, carga media, recuperación activa, después de los intervalos, y quieres llegar al máximo catártico, al máximo esfuerzo, contigo, contigo, sube, wow, muévete, vamos, a un lado y a otro, no hay más, no hay más, dale, 30 segundos, peleando contra ti mismo, contra ti misma, este esfuerzo es el que marca el camino, eh, wow, seguro que te suena, eh, a que sí, 12 segundos, prepara piernas, carga media, 4, 3, 2, siéntate, coge aire, y conmigo, sube la carga, carga media alta, agarre esquinas, agarre manos, des ahí, eh, no te voy a mentir, ahora mismo, 288 kilocalorías menos, en mi iWatch, así que, es un montón, es un montón, carga media alta, prepara piernas, wow, sin pensar, no things, sube, a car de esquinas, wow, 75 RPM, balanceate más, wow, y lo tienes, 27 segundos, eh, esto, es muy fuerte, aguanta, cuando menos se lo espera, se acaba, eh, así que está todo aquí, está todo aquí, y aquí también, en los dos sitios, vamos, 5, 4, 3, 2, siéntate rápido, coge aire, cazomear, lo he dicho, si necesitas pegar un traguito, hazlo, porque a mí a veces se me olvida, ¿sí? ¿sí o qué? No te cortes, eh, no te cortes, yo te veo, pero estamos aquí juntos, quita carga, coge aire, y carga media alta, conmigo, contigo, último esfuerzo, último intervalo, sube la carga, sube, 25, 22 segundos, wow, carga media alta, esto ya me cuesta hasta a mí, eh, te lo prometo, perfecto, 9 segundos, entrando en el último bloque, en el último esfuerzo, ejercicio, 2, 1, siéntate, quita carga, bueno equipo, empezamos la parte más dura de hoy, eh, el final ha podido si no está cerca, carga media, prepara piernas, y conmigo, sube, 77 de repente, me desagarre manos, como si fueras corriendo, como si saltaras de alegría, ahí estamos, prepárate, aprieta el core, como yo, baja un poquito, juntos, lo tienes, sube, muévete, 77, 78 de repente, ahí estamos, vamos, vamos, flexiona, arriba, guau, más, llegando a este límite humano, eh, ahora sí, acáguenme, lima al límite, sube, coge aire, cachomea, vamos, desde arriba, ay, 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 esto ya pica, eh, muévete, 79 de repente, desee ahí, juntos, flexiona, ay, 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 aprieta el brazo, eh, aprieta los tríceps, juntos, sube, coge aire, vamos, a terminar esto como toca, eh, final apodológico de hoy, último bloque, 28, 21 en el marcador, move it, ay, 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 esto es un himno, de hoy y de siempre, de todos los tiempos, super green, último esfuerzo, cambia manitas, flexiona, guau, apretando, el tríceps, apretando, el bracito, no te pido tanto, eh, 15 seconds, guau, madre mía, desde ahí, eh, 5, 4, 3, 2, siénate, quita carga, guau, si te gustan los chemical brothers, ahí tienes un temazo, el boy y el girl, el guau, prepa las piernas, Carga media, ochenta, cien vatios Último bloque Apoteos y final It's coming Estudan apoteos y nos acercan Juntos Sube Wow Ochenta, cien vatios Llegan los 80 de repente, es al límite humano A lo establecido En el ciclo indoor y en todo el mundo En el mundo 20 segundos No pases de ahí Salvo que sea por muy poquito tiempo Aguanta Nueve segundos Equipo, vamos Perfecto Siéntate rápido Quita carga si es demasiado 80 RPM ¿Con el límite? En el límite De la velocidad máxima Permite a 30 minutos 27 segundos En tu marcador 80, cien vatios Carga media, medio, un level Para ti y para mí For you and for me 4, 3, 2, 1 Sube Agarra esquinas Lo más recto que puedas el cuerpo Vamos Como se nota que es el final El final apoteósico Siempre viene así Bueno, no siempre No siempre Peleando conmigo A un lado y otro 60 segundos 60 segundos Sal de tu zona de confort Ahora sí Sal de tu zona de confort Perfecto Perfecto Aguanta Aguanta Equipo Lo complicamos un poquito Concentra Concentrate Y mira César 80 RPM Lo prometido Segura Juntos Siéndate Sube Siéndate Sube Siéndate Sube Siéndate Sube Siéndate Sube Siéndate Siéndate Sube Siéndate Sube Sube Siéndate Aguanta aquí Y la carga Wow Pega un traguito Pega un traguito Pega un traguito Que a mí a veces se me olvida Wow Wow Cuando menos te lo esperas se acaba 7 minutos para el final 7 minutos Prepárate Y si algo sale bien Repítelo siempre Conmigo Agarre manos Prepara piernas 12 segundos 9 8 7 6 5 Revisa tu carga Carga media Sube Wow Te lo estaba reservando La última subida lineal Que tienes hoy Última subida lineal 2 minutos 37 segundos En el marcador Ahí estamos 2 minutos Baja el cuerpo Apriétalo todo Desde ahí Desde ahí Sube Agarre de manos Agarre de esquinas Agresivos Vamos Vamos Conmigo Baja el cuerpo Perfecto En mí Juntos Aguanta, aguanta, aguanta Sube Eso es Un minuto Un minuto 42 segundos Muy heavy Muy heavy Última subida 80 RTM Tienes Demasiado Te lo estaba reservando Como premio Baja el cuerpo Aguanta Guau Un poquito más Sube Esto ya pica 80 100 Matios Carga media Lo que tengo seguro es media Lazy Ford Último esfuerzo Conmigo Vamos Baja el cuerpo Aguanta Y ya lo tienes Cuando menos tu esfera se acaba Y acá vamos Esto Juntos Sube Madre mía Que no se tú Pero yo estoy sudando a tope Cambia tu agarra Agarra de esquinas Desde ahí Lo más rato que puedas 80 RTM Máximo esfuerzo Juntos Muévete 9 8 7 Ay 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 Lo tienes Asiéndate Coge aire Guau Quita la carga Quítalo todo Último esfuerzo Dame solo 3 minutos Dame solo 3 minutos 45 segundos Y yo te doy las piernas más duras Las piernas de tus sueños Último esfuerzo Último esfuerzo Último esfuerzo Sé que estás cansado Sé que estás cansada Pero esto es por muy bien Por el mío Pega un trajito Si es necesario Escucha Vuelve al camino Back to the way 80 100 vatios 3 minutos 3 minutos To the end 3 minutos para el final Vamos allá equipo Prepárate Porque lo que no hagas ahora No Lo harás nunca Nunca Porque el tiempo va hacia adelante Y no hacia atrás Por eso Bueno, por ahora Por ahora Vamos Agarre manos Vuelve para las piernas Y lo tienes Sube Ay, ay, ay Dale Muévete Es el final Apoteo Sigo Es tú contra mí Vamos Perfecto Desde ahí Desde arriba Muévete Un minuto 37, 51 El embarcador Muy fuerte Cabe su agarre Cabe a manitas Agarre esquinas Últimos Con el futuro equipo Confío en ti Confío en ti Ciénate Sube Ciénate Te lo estabas guardando Sube Estos últimos saltos Sube Ciénate Sube Ciénate Sube Sube Ciénate Sube Ciénate Sube Ciénate Sube Sincronízalo todo Sube Ciénate Sube Ciénate Sube Ciénate Sube El último Sube Ciénate Con eso nos vamos Último esfuerzo, últimos segundos 50 segundos Carga media Sube Sube la carga, carga media alta Final apoderósito Hasta el fin y más allá Con esto nos vamos Sí o sí Sígueme Acá de esquinas Tira de piernas Tira de calas Como quieras Muévete 20 segundos Dale Dale Y lo tenemos Conseguido 7, 6, 5 4, 3, 2 Siéntate Buen trabajo Quita la carga, quítalo todo Sigue pedaleando Y estira un poquito Pega un dragito si quieres Pega un dragito Muy bien equipo Buen trabajo Buen trabajo Quita la carga, quítalo todo Y estiramos No tires la toalla nunca Nunca No te rindas Hasta el final Estira un lado Y cambiamos el otro Con las dos hacia adelante Estira un ladito Perfecto Perfecto Y cambiamos Estira, estira, estira Estira Estiro detrás Muy bien Cambiamos Aguanta Estiro detrás Saco el pecho Barbilla al pecho Eso es Y lo tienes Cambia la manita La que está adelante Ahora detrás Lo mismo Wow Bien Miramos arriba Pies en paralelo Baja talones Estira gemelos Eso es Y cambiamos Arriba Pies en paralelo Bajo talones Estiro gemelos Baja el cuerpo también Estira, estira, estira Muy bien Baja tu pierna Derecha talón cerca del suelo Es la parte más aburrida Pero la más importante también Porque Si no te puede pegar un tirón Cambiamos Baja tu pierna izquierda Estira, estira, estira Gira la cadera Wow Y suelta despacito las calas Baja el manillar Y estiramos Lo puedes hacer desde abajo también Coge aire Buen trabajo No te voy a mentir Casi 600 kilocalorías En el marcador Relajamos el cuádriceps Palmaritas al gemelo Y cambiamos la otra Estira, estira, estira Coge aire Baja el cuerpo Suelta el aire Relajamos el cuádriceps Palmaritas al gemelo Perfecto Y estira detrás Estira detrás Apoyo la pierna sobre el sillín Muy bien Cambiamos la otra Lo mismo Apoyo la pierna sobre el sillín Aguanto Perfecto Vamos despacito abajo Coge aire Un poquito más La última Juntos Juntos Buen trabajo equipo Nos vemos en la próxima clase Aquí, aquí, aquí Last night Margarita Joaquín Pero Lee Casi Llegado Lo mismo Margarita Bravo Gracias por ver el video. 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 Gracias.